...es la gran articuladora por el lado del Estado peruano de esta alianza. Ministra, buenas noches, ¿qué tal? Hola Jaime, muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes lo que hemos avanzado en la alianza en estos años. Bueno, esa era precisamente la primera pregunta. ¿Qué avances concretos ha habido hasta ahora? Creo que para el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, lo más importante es que somos cuatro países que eliminaron sus fronteras. Que antes se necesitaba visa y tú recordarás, para ir por ejemplo a México, las largas colas, en la Embajada de México, ya no hay visa. Y ya no hay visa y eso permite también que nos conozcamos mejor, que viajemos, que podamos pensar y que lo estamos haciendo como un verdadero bloque económico. Con población somos en total 216 millones de habitantes, eso significa que somos la quinta economía del mundo como bloque. Y además con un mercado sumamente interesante, importante, de gente joven, de clase media, pujante, que se torna sumamente atractiva para inversionistas y para algunos negocios que, por ejemplo, pueden estar con la educación, porque somos una población joven, o por el turismo, o la innovación, que son temas que se manejan en la Alianza del Pacífico. Pero el comercio entre nuestros países, la desgrabación al 92% recién comienza a partir de los próximos meses, ¿no es cierto? Efectivamente, efectivamente. Lo que hemos terminado ahora es ya todo, digamos, lo que es la parte de los papeles. La Alianza del Pacífico está naciendo como una partida de nacimiento, digamos, de oleada y sacramentada. Está naciendo en los próximos días a partir del 20 de julio. A partir de ahí ya van a empezar a correr los días en donde van a entrar en vigencia nuestra desgrabación inmediata al 92%. Pero lo que hay que señalar acá es que el Perú ha ganado muchísimo. Porque el Perú, por ejemplo, en un tratado de comercio que tiene con México, que usted hace muchos años, el Perú tenía alrededor del 82% de desgrabación. Y estamos pasando al 94.6%. Entonces, mira la cantidad que hemos ganado. Habían productos, por ejemplo, como el café, la piña, el avocado o la palta, que ni siquiera se habían tocado en la negociación. Y ahora hemos logrado que se desgraven. Pero nuestras exportaciones no tradicionales, por ejemplo, están aumentando hacia esos países. Nuestras exportaciones, el año pasado, al bloque de la Alianza del Pacífico, crecieron. El Perú es el país más dinámico, no tradicionales, 15.7%. Porque hemos encontrado nichos de mercado, por ejemplo, que son sumamente útiles para poder seguir avanzando en lo que es el comercio. En el caso de Chile, por ejemplo, nuestras pymes están exportando todo lo que son ropa hospitalaria, mandiles, uniformes para los chicos escolares, son las pymes de Tacna. Y en el caso de México, hemos encontrado... ¿Eso son compras estatales chilenas? Son compras estatales, pero de gobiernos locales, con los cuales las compras son mucho más pequeñas y que permiten a las pymes participar. Por ejemplo, en el caso de México, estamos exportando quinoa y hemos logrado... Hemos sido uno de los productos estrella en una última feria que hemos tenido de la diversidad de las preparaciones de la quinoa, ¿no? Quinoa bemible, quinoa energizante con maca. Hemos también logrado nichos de mercado en México en lo que es vestimenta de playa. Sabemos que México, con dos cosas tan importantes, tiene un verano prolongado, con lo cual hemos podido abastecer durante todo el año ropa de deporte, ropa para playa, pero de los chicos jóvenes. También hemos visto... Hemos hecho una alianza estratégica, por ejemplo, con Pineda Covalín, que son estos grandes productores y que tienen tiendas por todos los aeropuertos de México, en donde han hecho una colección, por ejemplo, de las líneas de Nazca, ¿no? Y están mezclando seda con alpaca. Y después he visto también que ahí estamos... Nuestras pymes están exportando piezas y partes para la fabricación de automóviles en México. Exactamente. ¿Cómo es esto? ¿Quién es...? Y eso es lo que se conoce como una verdadera cadena global de valor. Las pymes peruanas producen partes y piezas de los automóviles que se fabrican en México y que luego son exportados a Estados Unidos. ¿Y qué pymes peruanas hacen eso? Bueno, son muchísimas. Nosotros tenemos grandes centros de pymes en Vía El Salvador y luego tenemos en el Cono Norte. Pero también hay... En Antem, claro. Infantas. Infantas, el parque industrial llamado Parque Industrial Infantas, que además genera muchísima mano de obra. Y además esto viene derivado del avance que tuvo la minería, ¿no? Nosotros somos metalmecánicos por excelencia. Está frenosa, es una empresa... Frenosa, filtros lis, exactamente. Pastillas y frenos para vehículos automotores. Le pregunto esto porque hay un dato preocupante y es que en los últimos años han caído las exportaciones peruanas, pero las que no caían eran las no tradicionales, que seguían creciendo. El año pasado incluso crecieron 4%. Pero este año ya las no tradicionales están cayendo también. En el mes de abril creo que han creído como 18%. Bueno, y en el acumulado estamos cayendo alrededor de una tasa de 7, 7.4%. Pero las no tradicionales siempre es marcelo. ¿Qué está pasando? Hay que explicarlo. Justamente, de esos alrededor de 300 millones que hemos reducido en exportaciones no tradicionales, una buena parte viene de una reducción de exportaciones textiles a Venezuela. Venezuela es un país que en este momento tiene una desaceleración económica pronunciada. Otros 40 millones vienen de reducciones de exportaciones no tradicionales al mercado ecuatoriano. El mercado ecuatoriano impuso restricciones salvaguardias cambiarias que el Perú ha venido luchando y que el Perú seguirá enfrentando, pero estamos nosotros empeñados en encontrar otros mercados. Por ejemplo, Brasil, Bolivia, Panamá. Se están convirtiendo en mercados interesantes que obviamente de la noche a la mañana uno no es que pierda mercado y lo pueda ganar fácilmente. Pero algo está pasando, ¿no? Porque tendemos a perder participación en el mercado norteamericano. Por ejemplo, no podemos competir con exportaciones que vienen, yo no sé, de Vietnam, de la India. Vietnam ha sido... Porque nuestro país poco puede hacer. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando en encontrar, como te digo, el Perú tiene que especializarse en los próximos años en encontrar esos nichos de mercados. La alpaca, por ejemplo. Nosotros hemos lanzado la marca alpaca para tener un posicionamiento y un mayor valor de la apreciación que se le da a nuestra alpaca. Y para terminar, Jaime, con el tema de esta reducción de las exportaciones no tradicionales, como te decía, son tres factores. Es Venezuela, es el mercado ecuatoriano. Y cuando tú revisas las estadísticas y ves exactamente dónde se han visto las mayores reducciones, todas ellas están ligadas a estos sectores de metal mecánica y sidero metalúrgico que están a su vez derivados de postergación de proyectos mineros en una etapa de desaceleración de precios de commodities. Desaceleración de proyectos mineros en el mundo, no acá. No en el mundo. No, 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 no. Nosotros exportamos a países de la región, pero al caer los precios de los commodities hay proyectos mineros que se desfasan en el tiempo. Con lo cual, la demanda que tenían por bienes derivados de la construcción, por ejemplo, se disminuyen y eso nos afecta. Ahora, ¿la Alianza del Pacífico no debería servirnos para integrar plataformas de exportación? Por ejemplo, ProChile tiene una gran plataforma de exportación, conocimiento de los mercados mundiales, etc. Nosotros también. Nosotros también. Nosotros también. No, pero ProChile es mucho más avanzado que el Perú. Bueno, no, no. Sí, de hecho, de hecho... ¿O no lo va a querer compartir ProChile dentro de la Alianza del Pacífico? No, sí se comparte y estamos trabajando junto. A eso iba. Por ejemplo, nuestros consejeros comerciales, y puedo hablar con mayor detenimiento del caso, por ejemplo, de China. Nosotros tenemos dos consejeros comerciales en Beijing y en Shanghái. Son consejeros comerciales que están trabajando con sus pares de la Alianza del Pacífico y prueba de ello es que el próximo año vamos a hacer una expo que significa llevar hombres de negocio, llegar productos, llevar oportunidades, tanto en comercio como en turismo, en China para lograr visibilizar la Alianza del Pacífico. Pero, por ejemplo, ¿hay consejeros comerciales que pueda tener Chile o que pueda tener Colombia en lugares donde nosotros no tenemos y que nosotros podamos aprovechar esa infraestructura en esos lugares? Sí, en eso estamos trabajando. Nosotros, por ejemplo, hemos visto que en el mercado de Turquía y de Marruecos estamos trabajando para poder lograr esas sinergias que ellos ya tienen. En el caso de otros países, nosotros estamos trabajando muy, muy, muy de la mano, pero lo que nos interesa a nosotros ahorita, como son épocas, digamos, difíciles, estamos nosotros centralizando nuestra participación en aquellos mercados en los que después de haber hecho estos estudios, se comportan como los más promisorios. Casos, para el caso del Perú, porque tenemos que llevar el caso del Perú, nuestras fortalezas son agroexportación, productos pesqueros con muchísimo valor agregado, por ejemplo, todo lo que son derivados de la pota, los pescados congelados, el paiche, y esto va ligado a esos dos a nuestra gastronomía. La gastronomía y el posicionamiento que tiene la gastronomía en el mundo está haciendo que cada vez más haya demanda por estos productos. En tercer lugar, los textiles, y en cuarto lugar, lo que es joyería, orfebrería y artesanía. Esas son nuestras fortalezas en este momento y en eso estamos trabajando. Y con la Alianza del Pacífico nos potenciamos, porque como digo, no competimos, y si por ejemplo, en el caso del abocado, producimos en distintas ventanas del tiempo. Ahora, hablando de mercados, ¿ya se está avanzando en el TLC con la India? La India va a reemplazar, algunos dicen, a la China. La India va a crecer más que la China, se va a convertir en la gran potencia de crecimiento. Los tiempos de avance de una economía como la India no son los tiempos de una economía como la peruana. Por más que nosotros pongamos todo el esfuerzo, los hemos visitado, ya tenemos el estudio de impacto en donde dice, sí, es viable, sí, es importante, tanto para el caso del Perú como para el caso de la India, y estamos a la espera de lograr una segunda visita. Creo que hay al más alto nivel político, el mayor interés tanto de la India como del Perú de poder avanzar. Porque en Perú no lo hubo ante su antecesor, pero no sé si ahora. Bueno, en el caso del gobierno peruano... El otro Silva. En el caso del gobierno peruano hay el más alto interés y además es un muy buen nicho de mercado para nosotros. Finalmente, en relación al tema de la minería, porque somos países mineros, Chile, Colombia lo va a hacer cada vez más, México en alguna medida también lo es. También lo es. ¿Qué se puede hacer para integrar nuestras capacidades mineras? ¿De qué nos puede servir la Alianza del Pacífico para potenciar la minería como gran palanca de desarrollo? Porque la minería no es solo la minería, es la metalmecánica que jala, las exportaciones metalmecánicas, etc. Los chilenos tienen un gran clúster minero militar en Antofagasta. Así es. ¿Qué podemos hacer nosotros para traer esa experiencia acá? No sé, es decir, ¿qué se está planteando? Mira, nosotros trabajamos desde dos ángulos. En primer lugar, este ministerio que trabaja en la diversificación de la oferta exportable, y luego está el Ministerio de la Producción que es la diversificación de la estructura y el aparato productivo. Con ellos, de la mano de estos dos ministerios, nosotros trabajamos y efectivamente hemos encontrado Antofagasta y justamente la zona sur del Perú. Hay muchísima comunicación y hay muchísimo interés, por ejemplo, en pymes de Ayacucho, de poder seguir trabajando. Ya lo estamos haciendo con las pymes de Tacna. Y es el hecho de encontrar esas oportunidades de negocio. Si tú hubieras visto la ebullición de negocios que nos dio como resultado 220 millones de dólares de negociación en la macrorrueda de la Alianza del Pacífico, te hubieras quedado asombrado de la capacidad de negocio de nuestras pymes. Por ejemplo, máquinas muy sencillas, pero que te sirven, por ejemplo, para pelar papas, o que te sirven para los restaurantes, y que han concitado el interés de México, de Colombia y de Chile. Y eso es metal mecánica. Entonces, esas oportunidades, en el caso de la minería, también hemos encontrado, por ejemplo, maquinaria muy sencilla para cortar metales, para hacer, digamos, perfiles que están ligados también a la industria de la construcción. No perdamos la fe. Creo yo que además con esta nueva ola que se viene, esta nueva ola de inversión en el segundo semestre, gracias a que, por ejemplo, el mercado de las viviendas se está liberalizando y que se va a poder tener acceso a mayores créditos, creo yo que el sector construcción en el Perú va a empezar a crecer y eso es una gran demanda de todos estos sectores que por ahora no están tan dinámicos. Bueno, sí, el sector construcción privado, porque el sector construcción público es un desastre, decrece tremendamente, es una cosa increíble. Hasta ni siquiera el Ministerio de Educación, y estaba viendo el Ministro de Educación, que es tan buen gestor, ha ejecutado, creo, el 20% de su presupuesto de obra pública. Tiene que ver con el cambio de autoridades, ¿no? En las locales vamos a ver esa corrección en los próximos meses. Ojalá. Ministra, muchísimas gracias. Y, bueno, alas y buen viento a la Alianza del Pacífico, que es una gran esperanza para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa.